Tienes una sobrecarga familiar. Ay, la vuelta al cole. ¿Conoces las marcas originales de Aldi? Todas riquísimas. Puedes dar lo mejor a los tuyos sin contracturarte el bolsillo. Si te lo ponen fácil. Volver cuesta menos. Ahorra con la pechuga de pavo cocida. A solo 2,79 el pack. Un 14% menos. Así de fácil. Así de Aldi.